Vale, pues seguimos aquí en Dark Tide. Hemos estado dando más vueltas que una Nuria. ¿Dónde es? A ver si me acuerdo para la próxima. Y las opciones gráficas ahora mismo son reflejos de Ray Tracing bajo, DLCs en calidad alta y las otras son un poco mixtas. Porque... Deja de usarla, que todavía estamos aquí. Si bajamos igual ya no podemos usarla. Y tengo arma nueva, tanto de la melee como la de la distancia. Ya tengo... Ya no tengo una pala. Ahora al menos tengo... No veo bien... Ah, está ahí ocurriendo... ¿Está muerto? No, no está muerto. Ah, vale, que estos son enemigos. Estos son más empanados que yo mucho. ¿Se puede luego subir de aquí? Es que igual luego no se puede subir. Me cojo... Por si acaso... Igual luego ya no se puede el fallo. Tiene toda la pinta de que no. ¿No? Pero si, no. .. ¡Suscríbete! 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 Me ha quedado ahí como... no sé... algo hecho... algo hecho... algo hecho... no... ¡Suscríbete! 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 ¡Me he confío con algún atletico o algo! ¡Ya has visto! ¡Me he notado prácticamente! ¡Suscríbete! 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 Muy bien... ...y... bueno... una cosa que pasa... ... es que el rendimiento dentilante... También depende mucho del mapa. Ya no solo las opciones y tal. ¿Para que es un puzzle eso? No lo he mirado porque vamos, habiendo gente viva, va a ser que no. No, 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 no. Claro, porque él es la salvación de la gente. Pero creo que alguien empiece a necesitar juegos mejor optimizados y una rápida. Bien, el botiquín. Wow, hay uno que tiene corrupción a tope. Creo que son la witch del juego. Algo así. Algo así parece, ¿no? Bueno, puedo respetarlo en breve. Nos rescatamos en breve y ya está. Joder, van a cogerla al instante. La gente. No, no, no. Vale, para mí todo va. Tengo ojos en turbanes de chasen. Es Artemis. Nunca sé dónde estoy. No estoy de peor. Todavía, no es exactamente humana, ¿no? Necesitamos estar en nuestro buen lado. Eso es lo que estoy haciendo. No me doy a vida. Vamos a ver. Realmente mal. Iba a darle justo al botón de sacar el botiquín. Y al final con toda la munición ni sin haber usado el botiquín ni sin haber usado la piña. De todas formas, ¿dónde está el resto del equipo? Ah, vale. Uno muerto, el otro... Vale, queda uno. Tierra uno. Y no parece muy habilidoso. ¡Feliz, ven! No. ¡Vamos! No. 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 No sé, volvés a tu base, yo pensaba que seguías sin más. Bueno, pues enseño las opciones gráficas y me meto en otra misión, esto lo dejo ya en este vídeo y ya está. Pues lo dicho, en esta estoy usando estas. Reflejos en bajo, en realidad está casi todo en bajo quitando... Calidad de las lentes, sin más, casi todo está en medio bajo, más bien diría bajo. Eluminación global en alto, en medio de la profundidad y el resto en bajo. Con raytracing y el lesión de caída, sin más. Pues eso, a buscarse otra misión y nada. Gracias.